Vamos a dedicar a los amigos que nos están acompañando por aquí de esta noche ¿De dónde vienen las mujeres? Del estado de Morelos, bienvenidas en esta noche ¿Perdón? Ellas de Michoacán ¿Y ustedes? ¿Perdón? Ah, Jalisco, bienvenidas a la gente de Jalisco A la gente de Chihuahua Gente de Torreón Allá vamos a andar en Gómez próximamente, eh Si tiene algún dinero que mandar yo se lo llevo a mi amigo Con mucho gusto Dice Ah, ¿cómo no? Dice un saludo para Rafaela Pérez Este es su cumpleaños Un saludo para la gente de Obregonzo, ¿no? Ahí estamos llegando un saludo bien especial A todos los yaquis y mayos Ahí les mandamos un saludo muy especial, claro Bueno, debo esa canción que nos están solicitando Para las personas ¿Quién más festeja su cumpleaños el día de hoy? Levanten la mano a quien festeje su cumpleaños, por favor ¡Aquí! Como dijera mi abuela Se me dice que esa mentira no es verdad Son muchas al mismo tiempo Se llama Se llama Esta canción se llama Hoy en tu día Es de los temas que en esa noche cantamos Dice Saludos a mi abuela No es verdad 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 Si no es verdad No es verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!